Música Tenemos de compañía a la diputada Adriana Hernández Zíñiguez, diputada del Distrito 1 de la Piedad y coordinadora de la bancada de PRI en el Congreso del Estado. Muy buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto saludarlos. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. También nos acompaña el licenciado Vicente Gonías, director general de Cambio de Michoacán. Muy buenos días, licenciado. Muchas gracias. Diputada, pues agradecerle primeramente la aceptación a la entrevista y vamos a tocar varios temas entre los cuales pues tenemos varios temas a desarrollar en este día de hoy. Entre los cuales si queríamos empezar, ¿cómo va el tema del presupuesto de egresos para el Estado de Michoacán 2018? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación, sobre todo encantada aquí de manteles largos que nos acompañe don Vicente. Siempre es un gusto estar con ustedes. El tema del presupuesto está ahorita un poquito detenido, sin que eso signifique que las comisiones no están trabajando. Estamos analizando de manera general el presupuesto ya presentado por parte del Ejecutivo y estamos en espera de que nos llegue el alcance presupuestal que deriva una vez que se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. Tuvimos el lunes una reunión con el Ejecutivo donde estuvo el secretario de Finanzas, el secretario de Gobierno y tomamos el acuerdo de revisar este alcance juntos de tal manera que pueda llegar un alcance al Congreso pues ya consensado en la medida de lo posible con temas que nos preocupan a todas las fracciones parlamentarias. En el caso del PRI nosotros hemos manifestado nuestra preocupación por temas como el fortalecimiento del campo, temas como cultura, como deporte, que tienen que ver con la prevención del delito y que por ende pues nos ayuda a que no solamente se esté dando más dinero para el área de seguridad, para más patrullas, para más armamento, para más policías, sino que también pues ahora sí que atacamos de manera directa un punto frágil en nuestra sociedad que tiene que ver con la prevención. Hay la coincidencia de todos los grupos parlamentarios de que podamos trabajar así y yo espero que en esta semana, mañana o el sábado, el fin de semana, estemos revisando esta nueva propuesta con el Ejecutivo para que la siguiente semana estemos en condiciones ya de aprobarlo. Muy bien, diputada. Y fíjate que hay uno de los temas que ahorita está mucho en boca en redes sociales y sobre todo pues que está pegando exactamente a los bolsillos prácticamente, tanto de los ayuntamientos como del gobierno del Estado, que es la falta de liquidez en ese tema financiero. ¿Cómo está funcionando ese tema, diputada? Bueno, para nadie es desconocida la situación económica que tiene el Estado. Una deuda de más de 30 mil millones de pesos que nosotros reconocemos no es culpa de este gobierno lo que heredó. Esto pues viene de un deshaceo económico de administraciones desde Lázaro Cárdenas-Battel, luego se reforzó un poquito más con Leonel Godoy con aquella famosa cuenta de cargos por aplicar o conocida como la licuadora y que en el siguiente gobierno del licenciado Fausto y este se le puso fin a esta cuenta, se cerró, se trató de pues dar un ordenamiento porque finalmente ahí en esa cuenta llegaban todos los recursos federales de todos los rubros. Salud se iba ahí, escuela se iba ahí, seguridad se iba ahí, infraestructura, carretera se iba ahí y se utilizaba en muchos casos para todo menos para lo que era. Entonces eso empezó a traer un deshaceo económico que hoy nos tiene en una situación muy complicada a Michoacán. Sin embargo también creo que hace falta que este gobierno pues tenga más herramientas y sobre todo en base a las recomendaciones que nosotros hemos hecho, optimice más el recurso financiero. Por ejemplo nosotros desde el primer año legislativo de esta legislatura solicitamos que hiciera una reingeniería y una auditoría a la Secretaría de Educación Pública porque consideramos que ahí está uno de los grandes boquetes financieros. Luego públicamente solamente se sataniza a los maestros pero administrativamente hay duplicidad también ahí. Ahí o se habla de quienes ya no van a trabajar y siguen cobrando de gente incluso que no vive y que sigue cobrando. Entonces si no se hace una reingeniería, si no se hace una propia auditoría del manejo adecuado de recursos en estas áreas donde se maneja mucho dinero pues difícilmente vamos a poder ir mejorando nuestras finanzas. También hemos hecho recomendaciones en el tema de recaudación por ejemplo la bancarización de los servicios que luego también ahí hay mucha fuga. En municipios pequeños sobre todo se da el caso de que vas a la oficina de rentas a hacer un trámite y si quieres que te lo hagan más pronto pues le das algo a alguien y entonces como ahí hay una caja propia no está bancarizado pues son fugas. En los registros civiles también, no quiero generalizar, pero hay quejas de que en varios se hacen trámites fuera de legalidad a cambio de un recurso más y ese tipo de cosas se evitan con la bancarización de servicios y se logra que se optimice que el recurso entre de manera directa a las arcas del Estado y sobre temas que ya están establecidos. Entonces creo que sí vale la pena que el gobierno del Estado siga optimizando los recursos que incluso puedan disminuir gastos lo más que se pueda que ya todos hemos escuchado las quejas de diferentes actores políticos y ciudadanos y yo creo que se puede salir adelante es precisamente por esta situación que nosotros hemos acompañado al gobierno del Estado en temas como la reestructura de la deuda porque entendemos que no fue una situación culpa de este gobierno el heredar la deuda si es responsabilidad actual hacer algo porque finalmente tú aceptas un compromiso de ser gobernador con todo lo que eso complica o con todo lo que eso implica entonces también nosotros atendiendo pues a un acto de responsabilidad acompañamos decisiones como esa que en su momento fue polémica pero que finalmente, y yo debo reconocerlo se aceptaron todas nuestras recomendaciones para que hubiera candados que no significaran más deuda que solamente si se lograban mejores intereses para disminuir sobre todo lo que se estaba pagando se podía realizar la reestructura tuvimos el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda para que estuviera muy bien integrada esta propuesta y finalmente logramos hacer un trabajo en equipo ejecutivo y Congreso del Estado por el beneficio de Michoacán entonces sí es una situación muy complicada el lunes incluso hablábamos con el Ejecutivo de la preocupación de que no se han estado pagando programas importantes y que además han sido bandera de este gobierno como la Beca Futuro que los jóvenes, muchos jóvenes están pues con esa esperanza de que les llegue ese recurso para poder pagar su escuela como la beca para personas con discapacidad que se ofreció a través del DIF y que tampoco no se ha pagado y que son familias en situación de vulnerabilidad muy alta que pues contaban también con ese recurso y lo que nosotros hemos solicitado si es que se va a llevar a cabo nuevamente el programa cómo se va a garantizar pagar lo que se debe y cómo se va a garantizar que se pague a tiempo pues lo del año que entra nosotros hemos dado suficiencia presupuestal y ahora pues toca darle solución al propio gobierno del Estado así es diputada diputada mencionaste ahorita algo relacionado a lo que lo referente a lo que es la caja chica como le llaman directamente en las dependencias esta situación le podríamos llamar de corrupción por así decirlo está integrado en el nuevo sistema anticorrupción en el que está por aprobarse o está en fichas en los próximos días en el Congreso si por supuesto incluso yo debo decirte que con el actual gobierno del presidente de la república el presidente Peña se ha avanzado mucho en esta materia ya la ley de responsabilidad de los servidores públicos ha estado modificándose está muy actualizada ya hoy no debe haber impunidad hoy todos estos delitos son castigados desde una omisión hasta una sanción económica y hasta la cárcel también en delitos más graves y esto se ha replicado en los Estados como es el caso de Michoacán en el caso del sistema estatal anticorrupción por eso es que hemos estado pues ahora sí que trabajando con lupa la segunda parte la primera parte fue el paquete legislativo para armonizar que debo decir ahí que pudimos ponernos bien de acuerdo todo el Congreso y esa es una parte muy importante porque siempre nos escuchan pelear ¿no? y prendemos la tele y la imagen de un diputado es peleándose los de un partido con otro o los de la oposición contra el presidente de la república y para nosotros ha sido muy importante cambiar esa imagen del diputado local porque yo estoy cierta que la gente sobre todo en un estado como el nuestro que ha sido violento que ha sido muy lastimado por la delincuencia no quiere escuchar que los políticos nos estamos peleando quiere escuchar que nos ponemos de acuerdo para trabajar en beneficio de Michoacán cuando se lleguen los tiempos de competencia pues tendremos que competir pero en el momento en que somos servidores públicos tenemos que trabajar sin color eso es lo que logramos con el grupo plural de trabajo para integrar las leyes del sistema estatal anticorrupción somos el único congreso a nivel nacional que lo hizo así incluso pues nos ha tocado participar en su momento en varias reuniones en el senado en el congreso para pues explicar nuestra experiencia y ahorita estamos también trabajando de esa manera en la integración un tema que tenemos álgido y que seguramente ustedes han escuchado es el fiscal anticorrupción donde nosotros hemos dicho en el caso como fracción que no podemos permitir que entre ninguna persona que esté ligada en este caso con el gobierno del estado son cinco aspirantes cuatro trabajan ahí uno está muy ligado al ejecutivo y para nosotros más allá de que tengan la capacidad porque eso no está a discusión pueden cumplir los requisitos tener la capacidad y ser personas probadas pero no podemos mandar esa imagen o ese mensaje a la ciudadanía porque es un tema que hemos trabajado pues con lupa y muy celosamente para que precisamente no tengamos ningún problema así es diputada yo nada más quisiera regresar un poquito porque me interrumpieron y quería hacer creo que es una una gran responsabilidad para el congreso del estado fundamentalmente el hecho de lograr la reestructura de la deuda pública volviendo al problema de la deuda y creo que si han pasado dos años prácticamente del actual gobierno debería tener un plan un plan a largo plazo porque 30 mil millones de pesos no es la enchila ni otra como dicen por ahí entonces ¿qué se ha hecho a ese respecto? ¿por qué no hay un plan ya? aparte dice que no se ha hecho ni siquiera la reingeniería de la deuda pública y del estatus que guarda la situación económica del gobierno ¿qué se ha hecho? ¿hacia dónde vamos? estamos dando tumbos de un lado para otro con problemas mucho más álgidos mucho más graves que si hubiera ya un plan y tomar las restricciones necesarias donde tenga que tomarse y asunto arreglado ¿por qué? ¿por qué no se ha hecho eso? bueno yo no entiendo las razones de por qué y yo lo ponía un caso muy específico el tema de la Secretaría de Educación Pública que ahí se manejan miles de millones de pesos y que si es un tema el magisterio pero que también es otro problema la parte administrativa yo presenté una iniciativa que tiene que ver precisamente en que no puede haber trabajos o trabajadores duplicando funciones porque hoy nos podemos encontrar que hay un administrativo en la SEP pero al mismo tiempo tiene una plaza en el sector salud y tal vez al mismo tiempo tenga una plaza en un municipio esa no es hay incompatibilidad de funciones ahí y es dinero que estamos pagando y que pues finalmente hace falta para otra cosa si se realizara esa reingeniería y esa auditoría interna yo estoy segura que tendríamos un ahorro importante y entonces puede hacer el plan general y entonces se puede hacer el plan general pero estamos hablando de solamente una dependencia ¿no? entonces no, yo hablo de la global si, o sea yo digo es una sola dependencia si hacemos ese trabajo de manera global por supuesto que pudiera haber pues una esperanza no es fácil don Vicente porque incluso cuando aprobamos la reestructura hubo quienes pensaban que al aprobar la reestructura ya en automático íbamos a tener todo el recurso del mundo para hacer cosas no lo único que la reestructura va a permitir cuando se termine de ser completa porque ahorita ya se logró reestructurar una parte con manobras pero falta otra parte lo único que nos va a permitir o que le va a permitir al gobierno del estado es tener un poco más de margen para operar temas como este que yo comentaba pero realmente no soluciona el problema de fondo porque pues el boquete financiero ahí está el dinero no está las obras no están y por eso ahí y me faltó comentarlo y qué bueno que nos regresamos porque ahí de la mano la aprobación de la reestructura fue con el compromiso de que se hiciera una auditoría externa de esta cuenta de cargos por aplicar porque es muy fácil que con la legislación pasada pues ya no se les hizo nada porque como no se ha comprobado y hoy hay gente o se está satanizando a muchos funcionarios a nivel nacional incluso a lo mejor por menos que 30 mil millones de pesos y nosotros podemos observar como cuando termina el licenciado Tinoco hay una deuda de 150 millones y cuando entra Cárdenas Batel el primer endeudamiento histórico para Michoacán fueron de 1500 millones de pesos que es abismal 150 millones contra 1500 millones de pesos y desde ahí empieza este problema entonces nosotros solicitamos hubo buen eco por parte del Ejecutivo y de las demás fracciones para que se pudiera realizar una auditoría externa y que los michoacanos no solo los legisladores que los michoacanos sepamos que pasó con esos 30 mil que son más de 30 mil yo creo que ahorita casi por no decir restaremos en los 35 mil millones ¿qué es lo que pasó con ese recurso? porque no se ve hay estados que tienen una deuda importante pero tú vas al estado y ves que hay infraestructura carretera que hay empleo que hay industria que la infraestructura de salud está funcionando bien y entonces dices bueno tenemos deuda pero aquí está invertido pero en el caso de Michoacán la seguridad mal el sistema de salud mal la infraestructura carretera no es la mejor que tenemos la situación de desarrollo económico no es el mejor que tenemos y entonces pues donde quedaron esos 30 mil millones de pesos diputada y hablando de ese tema del endeudamiento y todo lo relacionado a pues ahora sí que al desfalco que tiene el gobierno del estado y retomando el sistema estatal anticorrupción realmente existe la garantía que con el nuevo fiscal y con los nuevos sistemas que se están implementando exista cero corrupción en ese tipo mira yo soy muy honesta porque luego es muy fácil decir que en automático todo va a cambiar que fue lo que sucedió en su momento con las reformas estructurales el error no son malas son buenas y México los necesitaba después de más de 40 años de no modificar leyes como esas por supuesto que se necesitaban yo creo que el error ha sido decir vamos a probar esto hoy y mañana tendremos un país diferente eso no puede ser posible eso sucedió con el sistema el nuevo sistema de justicia penal antes del nuevo sistema de justicia penal la queja era porque había muchos inocentes en la cárcel y entonces tú eras culpable hasta que no demostraras lo contrario ahora con el nuevo sistema de justicia penal tú no eres culpable hasta que no se te demuestre que eres culpable pero luego también tenemos memoria corta y entonces ya no nos gusta porque los delincuentes si no se hace un protocolo adecuado salen pronto pero son sistemas que son necesarios que son fundamentales pero que no van a funcionar de un día para otro en el caso del sistema estatal anticorrupción y yo lo decía antes de aprobar el paquete del legislativo sucederá lo mismo que con el nuevo sistema de justicia penal ha sido todo un proceso legislativo primero luego de lo legislativo la capacitación la implementación la nueva infraestructura todo un proceso que ya ahorita que está funcionando pues se han hecho varias modificaciones porque hasta que está ahí en la práctica es cuando empiezas a ver dónde hay errores dónde se puede fortalecer y dónde se puede modificar y cómo se puede modificar